Bueno, vamos a un tema de ciencias naturales que se llama El Poeta Enamorado. El Poeta Enamorado El Poeta Enamorado Dice de Dios las palabras del Poeta Enamorado Como todas las cosas que se desahogó. Y ya de Biblia, dulce que es la otra poesía. ¡Qué poema de Raquel se desangró! 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 ¡Qué poema de Raquel se desangró!